La regulación como un derecho de esperas máximas en consultas de revisión, cuyas esperas se han incrementado de forma progresiva en los últimos años hasta alcanzar máximos históricos con este Gobierno, así como la regulación como derecho de plazos máximos en inicio de tratamientos oncológicos. Actualmente no se dispone de información pública de esperas en revisiones, siendo las esperas en muchas ocasiones interminables y sin que las personas afectadas puedan ejercer ningún derecho para resolver situaciones que pueden entrañar problemas de salud importantes y que requerirían una respuesta ágil por parte del sistema sanitario, en muchas ocasiones de mayor gravedad que lo que puede haber detrás de una primera consulta, que paradójicamente sí que tiene regulado un derecho por ley. La transparencia en los datos y acortar plazos en revisiones y en el inicio de tratamientos para el cáncer reduce la incertidumbre y la angustia de pacientes y de familiares en procesos que ya de por sí generan suficiente sufrimiento. Aprobarse por el Parlamento de Navarra se trataría de una iniciativa pionera a nivel nacional, que además de incorporar mejoras en tiempos de espera de cirugía, primera consulta y pruebas diagnósticas, generaría por primera vez como derecho garantías de espera de tiempos máximos, como decía, en revisiones y en inicios de tratamiento de cáncer. Y pido a todos los grupos desde aquí que posibiliten la admisión a trámite de esta proposición de ley, poniendo por encima los intereses de mejorar la salud, la calidad de vida y el bienestar de la población navarra. Si la rechazan, lo van a hacer solo y exclusivamente por una cuestión política, por darle una patada a nuestro grupo parlamentario. Pero la patada, no tengan ninguna duda, que se la están dando a los profesionales sanitarios y sobre todo a los ciudadanos. Gracias.